3 Parley Full Cash 3 Dice Paiming Welcome to your channel Datero Illuminati You want to win your Parley's Bigs Prediction Today 27 de Noviembre 2024 3 Picks Free Parley Mira el video hasta el final, regalos a través de el Recuerda que este video he traído a ustedes gracias a B365 y a los amigos de Diseños IFC Remodelaciones en 3D y fachadas render Acá te dejamos su información Vamos con un pequeño resumen de nuestros aciertos del día de ayer Número 1 de regalo NBA El equipo de New Orleans Pelicans se enfrenta al equipo de Toronto Raptors En este partido nuestro regalo será el equipo de Toronto Raptors y Pelicans New Orleans Menos de 224 puntos entre ambos equipos Métodos de pago disponibles y activos Recuerda que ahora también estamos en Paypal, Western Union y Binance Disponible para todos ustedes Dato número 2 Champions League El equipo de Juventus se enfrenta al equipo de Aston Villa En este partido nuestro regalo el día de hoy será el equipo de Juventus y Aston Villa Empate, medio juego entre ambos equipos Dato número 3 Dato número 3 y último NHL Hockey El equipo de Washington Capital se enfrenta al equipo de Tampa Bay Lightning En este partido nuestro regalo el día de hoy será el equipo de Tampa Bay Lightning y Washington Capital Más de 5 puntos entre ambos equipos Le damos la bienvenida a las 20 personas que se afiliaron o renovaron sus planes el día de ayer Andamos de buena racha señores Recuerda seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales Sobre todo en X, Facebook, Instagram y Youtube Comenta y dale like Invita a las personas que le gusten los pronósticos y las apuestas deportivas Acá te dejamos con los resultados de la NBA del día 26 de noviembre Acá te dejamos con los resultados de la NHL del día 26 de noviembre